hola que tal amigos de gasgers como estan bienvenidos soy Eduardo y en esta ocasión tengo un nuevo unboxing en este caso se trata de un producto que compre a través de tienda mía que en verdad es una nueva alternativa para comprar directamente de Estados Unidos ya sea de Amazon, Ebay o también de Walmart y recibir el producto en el Perú, en tu casa o en un punto de recojo que tienen y que bueno de hecho yo elegí esta opción pero tienda mía es una muy buena alternativa para aquellos que quieran comprar productos de Estados Unidos y que digamos no están disponibles en un envío directo al Perú y llegan un tiempo más o menos rápido no es tan rápido como algunas cosas por ejemplo que vienen por el envío global de Amazon que me han llegado en una semana en la cámara que estoy grabando o un lente por ejemplo pero tampoco dura tanto como Aliexpress que digamos tenemos que esperar me toca esperar hasta dos o tres meses por algún producto en este caso por tienda mía ha llegado me parece que en dos semanas dos semanas y media no recuerdo exactamente bien la fecha en que hice el pedido creo que fue 17 de julio pero ha sido bastante rápido así que les voy a contar en principio este unboxing vamos a hacerlo y después les voy a contar un poco la experiencia de compra en tienda mía así que vamos con el unboxing el punto de recojo o pick up center de tienda mía queda en Pueblo Libre en Lima pero también hacen envíos a nivel nacional a todo el Perú y tienda mía también está presente en otros países como Argentina por ejemplo entonces acá ya tengo el producto bueno este papel debe ser algo de tienda mía efectivamente es una carta para el cliente y como ustedes pueden ver aquí se trata de un micrófono un micrófono de la marca Newer es un micrófono condensador que viene en este caso es un kit que viene el micrófono y viene también algunas cosas adicionales que vamos a ver ahora es un micrófono USB condensador aquí abrimos y aquí tenemos un pequeño papelillo de Newer esta marca es bastante conocida en micrófonos económicos obviamente es una marca china son micrófonos económicos acá tenemos algunas de las características que se las voy a poner en pantalla es un micrófono que tiene un patrón omnidireccional o cardioide es decir solamente capta el audio de un sentido desde el frente este no es como otros micrófonos como el Blue Yeti por ejemplo que se puede cambiar en varios patrones el tema tenemos aquí este es un papelito de información sobre el producto temas de garantía en inglés en alemán, en italiano, en juponés y acá también está en español alguna información y lo primero que voy a sacar aquí es el micrófono no pesa mucho pero parece que fuera construido en metal está bastante bien el color que compré es el color negro aquí ustedes lo pueden ver hay un kit que viene con el stand pero en este caso es un kit más sencillo solamente viene el micrófono y como ustedes pueden ver también viene la montura para ponerlo en el stand yo ya tengo un stand así que les voy a mostrar cómo queda esta montura que se puede ajustar también es de metal, está bastante bien me costó, estaba como 20 dólares lo compré, estaba en oferta y de hecho en los días en que los compré tienda mía tenía un descuento de 10 dólares que fue por los Cyber Days acá vemos también esta esponjita que es para un filtro antipop aquí ven ustedes cómo queda esto, yo tengo un filtro antipop de otro tipo y qué más tenemos aquí este es el cable USB vamos a abrirlo vamos a abrir el cable USB es un cable USB de color bueno es un azul medio transparente un poco llamativo voy a ver si puedo conseguir un cable de color negro más serio pero digamos ese es el cable que viene entonces ese es un poco todo lo que viene en este kit les voy a tratar de dejar el link de tienda mía por acá micrófono, stand, cable USB y un ratito por acá el filtro antipop todo esto me costó con el descuento de 10 dólares de tienda mía en total me costó como 23 dólares nada más así que creo que está bastante bien sirve para para cubrir la necesidad que tengo que es para grabar las reseñas no hago otras cosas no hago entrevistas lo uso yo solo así que no necesitaba micrófonos con otro tipo de patrón creo que con este va a ser suficiente así que ahora bueno esto lo estuve estoy grabando este unboxing con el micrófono de Aputure con el micrófono A-LAP con este micrófono Solapa que hice la reseña hace poco y ahora les voy a voy a pasar al micrófono este el newer que me había olvidado decirles es el modelo NW7000 pero en su versión USB porque también tiene una versión con cable XLR que digamos para utilizarlo a través de una consola de grabación pero este se conecta directamente a la computadora por el puerto USB obviamente y podemos grabar así que ahora voy a proceder a conectarlo y les voy a hacer una muestra de que tal suena la voz mientras les cuento un poco del proceso de compra a través de Tienda Mía bueno antes de contarles sobre el proceso de compra en Tienda Mía quiero mostrarles como queda en el stand acá está el micrófono como ustedes pueden ver tiene que estar puesto así ya que por aquí capta el audio y esto es el stand donde va este es el stand que yo había comprado hace tiempo lo compré por Yervés también vieron el unboxing aquí en el canal y está puesto así el cable USB va directo hacia la laptop por acá pueden ver un poco disculpen el desorden aquí está bien conectado entonces aquí estamos ya en la web de Tienda Mía TiendaMía.com esta web de Tienda Mía por cierto recuerden que esto lo estoy grabando con el micrófono con el Newer 7000 así que vamos a ver qué tal va quedando está puesto con una ganancia de 80% así que vamos a ver qué tan fuerte se escucha bueno Tienda Mía es una página web de comercio electrónico donde podemos comprar productos de Estados Unidos podemos acceder a todo el catálogo de Amazon de Ebay o de Walmart y aquí podremos buscar por ejemplo vamos a buscar precisamente el micrófono que estoy usando que he comprado que es el Newer 7000 USB lo estamos buscando a través de Amazon que fue donde yo lo compré aquí como ustedes pueden ver esta es la versión que yo compré es la versión USB ven ahorita por ejemplo tiene un precio de 20 dólares más el envío internacional que son 14 dólares como cuesta menos de 200 dólares es sin impuestos y en total estaremos pagando 34 dólares más o menos y creo que el micrófono suena bastante bien acá tenemos esta versión es el que viene con la montura que es lo que les había enseñado en el video con el cable USB y además viene con el cortavientos entonces está bastante bien con el filtro antipop está bastante bien como les decía la ventaja de tienda mía es que podemos acceder a todo el catálogo de Amazon de Ebay o de Walmart y podemos comprar productos de ella la demora es corta en realidad como les decía hay productos que a través del envío internacional de Amazon podrían tardar menos bueno yo solo he comprado una sola cosa y en realidad me ha costado ha tardado lo compré el 17 recién lo recogí hoy pero está hace como dos días que había llegado en realidad ha tardado 13 días o sea un par de semanas es un tiempo bastante corto para comprar productos es un poquito más de lo que me hubiera tardado el envío global de Amazon pero si no me equivoco el envío global de Amazon me salía más caro así que por eso opté por comprarlo por tienda mía además de que el día en que lo compré estaba el descuento de 10 dólares que justo publicamos la nota de prensa aquí en Gangers un descuento por los Cyber Days un descuento de 10 dólares que me sirvió me costó bastante barato este micrófono y creo que tiene una muy buena calidad por lo que estoy por lo que escuché hace un ratito que hice una pequeña grabación antes de hacer esta parte del video así que en verdad ha sido muy buena la experiencia en tienda mía es una buena alternativa sin duda para aquellos que quieran comprar productos de Estados Unidos y bueno aprovechar ofertas que pueden salir en Estados Unidos creo que hay que comparar en algunos casos sobre todo si Amazon hace el envío bueno en este caso al Perú o a tu país si Amazon hace el envío comprueba si te sale más caro o más barato el envío internacional de Amazon o si te sale más barato el envío de tienda mía que por Amazon probablemente hay que esperar unos cuantos días más pero igual es bastante corto el tiempo de espera y el precio es el mismo de Estados Unidos el precio es el mismo de Amazon el precio es el mismo de Ebay o de Walmart otra cosa que me pareció bastante interesante y que de hecho fue como pagué este micrófono es que puedes utilizar pago efectivo entonces de esa manera si tienes alguna duda de utilizar tu tarjeta de crédito o si no tienes tu tarjeta de crédito puedes pagar por pago efectivo generas el código de pago y luego vas a la página web de tu banco y haces el pago o vas a un cajero o vas perdón vas al banco o vas a un agente no sé si se puede hacer en agentes pero vas a la ventanilla del banco y pagas en efectivo tu envío sin tener que utilizar tu tarjeta de crédito en caso tengas miedo de poner tu tarjeta de crédito en la página o también en caso no tengas una tarjeta de crédito entonces es una experiencia bueno yo solamente he hecho una compra me ha ido bien no sé si hay gente a la que le ha ido mal pero por lo menos a mí me ha ido muy bien y me parece que es una interesante opción como les he comentado así que los dejo ahí evalúen ustedes si quieren utilizar tienda mía si quieren primero probar hagan como yo prueben con un producto que no sea muy caro si tienen un poco de miedo pero si no hay muchas opciones hay un montón de productos para comprar acá en tienda mía como ustedes pueden ver también pueden pagar por people por cierto pero hay un montón de productos hay un montón de categorías ropa calzados electrónica hay celulares si no me equivoco pueden comprar playstations tendrían que evaluar si es que les sale más barato traerlo por tienda mía traerlo directamente por amazon o comprarlo directamente en el perú hay más países donde está tienda mía acá están argentina chile esto es colombia brasil uruguay y también está en eeuu reino unido es la bandera de inglaterra y por cierto algo que me olvidé de comentarles es que tienda mía tiene un sistema de invita y gana así que les voy a dejar un link aquí abajo si ustedes entran a tienda mía a través de este link ustedes pueden recibir 15 dólares para hacer su primera compra y bueno yo también voy a recibir 10 dólares para poder hacer compras en el futuro así que bueno espero que utilicen este link ustedes se benefician yo también obviamente y también ustedes después pueden hacer eso pueden compartirlo con sus amigos y familiares y también van a recibir ustedes 15 dólares perdón sus amigos y familiares van a recibir 15 dólares y ustedes van a recibir 10 dólares para poder comprar en tienda mía así que bueno eso es todo por este video espero que les haya gustado si tienen alguna duda pueden entrar acá a la web de tienda mía pueden contactarlos por redes sociales y bueno espero que les haya gustado este video si fue así espero que le den un pulgar arriba si tienen algo que comentar si de repente alguien ya tiene una experiencia con tienda mía también lo puede hacer y bueno no se olviden de suscribirse al canal activar las notificaciones y conmigo será hasta la próxima no lo o no no lo o no